Desde hace algunos programas, Farmacia Anastosi pone a consideración de la teleaudiencia su catálogo de fragancias importadas, pensadas exclusivamente como regalos navideños, ya que para esta ocasión especial se presentan en estuches y cofres con regalos en los que se paga únicamente el valor de la fragancia, generalmente de 100 mililitros. Para los amantes de Carolina Herrera, 212 Big Black Men es exclusivamente picante, creado para desafiar e inspirar, en tanto CH prive para damas, resume en su frasco sofisticación y misterio. Kenzo World es el último lanzamiento de la marca, un ramo floral inédito, sorprendente y adictivo. Gabriele refleja el espíritu rebelde, apasionado y libre de la mítica Coco Chanel. Desire es el último perfume de la colección de One, de Dolce y Gabbana, y es la expresión del deseo. Se suman a la lista, Manifesto de Christian Dior, Olimpea de Paco Rabanne, entre otras fragancias de Givenchy e Issei Mijake, que podrá descubrir visitando las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Déjese sorprender, vale la pena.